Porfirio Muñoz Ledo recibe un homenaje de cuerpo presente en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro. La ceremonia es encabezada por los coordinadores de los siete grupos parlamentarios, quienes destacaron la trayectoria del político mexicano fallecido este domingo a los 89 años y quien en su última etapa como legislador presidió la mesa directiva de la Cámara Baja. Casi 50.000 hombres rusos han muerto en la guerra contra Ucrania, señala un análisis estadístico de dos medios rusos independientes. En febrero pasado, el Ministerio Británico de Defensa estimaba entre 40.000 y 60.000 la cifra de decesos, mientras que Estados Unidos señalaba entre 35.000 y 43.000 los rusos muertos en combate. Tras las denuncias de acoso cibernético sufrido por jugadoras del Club América, la Liga MX presenta el Protocolo contra la Violencia de Género. Anuncia la creación de una comisión para priorizar la prevención, contención y resolución de las conductas asociadas al acoso y al hostigamiento. Hugh Jackman causa revuelo entre sus fans al vestir a Wolverine con el traje amarillo original de los cómics de los años 70 para la película Dead Bull. El actor reveló a través de Instagram una imagen en la que camina al lado de Ryan Reynolds, quien viste el emblemático atuendo rojo de Dead Bull.